Hola chicos Tenemos a LFT Master Oscar Contra SC Beto Para ser Master no esta Se va a agregar en la configuracion de controles En un momento mas comenzamos Estamos de regreso en este encuentro de titanes Tenemos a Master Oscar contra Beto Singles Round 2 Vamos a ver que personajes escogen estos muchachos Tenemos una Peach por parte de Beto Y tenemos un Bowser por parte de Master Vamos a ver que espectaculos nos dan estos muchachos Si ya pueden empezar chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 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 GO!